Instituciones encargadas del control de establecimientos comerciales inician operativos para verificar que los locales cuenten con la documentación legal en el Cantuntena. Según la planificación establecida para el año de enero hasta mes de junio, se realizan las inspecciones continuas en diferentes sectores, diferentes lugares, en este caso tanto urbanos como rurales. Por tal razón los compañeros tienen la obligación de llegar a cualquier momento como ellos tienen planificado para decir que cumpla la normativa, de esta forma que no existe ningún riesgo, que no sufra daños o alguna situación dentro del local. El comandante interino del Cuerpo de Bomberos Cantonal dio a conocer algunos de los requisitos y el proceso que debe realizar un ciudadano que no cuente con los permisos de funcionamiento o que inicie un nuevo emprendimiento. En estos controles se hace un primer acercamiento y en caso de reincidencia se emiten las sanciones respectivas. El local debe tener señalización, extintores, de acuerdo al tamaño del local, de acuerdo al riesgo de cada comercio, deja las instalaciones públicas que estén adecuadas, bien protegidas y que tenga luces de emergencia. En el caso del Cuerpo de Bomberos, personal de la institución realiza la inspección y recomendaciones necesarias a un establecimiento con el objetivo de que se pueda garantizar la seguridad de quienes se encuentran al interior de cada local comercial. De ahí radica la importancia del cumplimiento de esta normativa. María José Vaca, Noticias al Día. Contrisa, Noticias al Día. Gracias.